Se armó la rumba en México Yo pongo la salsa y ella la sazón, el bien es esencial Pa' mi sol, esto es el sabor de una clave de sal Y la rumba, pa' quien, pa' quien, pa' quien, pa' quien Una pizquita de sal, pizquita de pimiento, ella en la sazón Pa' mi sol, agarra tu pareja, marca el pasito y ya tú sabes, a bailar se ha dicho Yo pongo la salsa y ella la sazón, el bien es esencial Pa' mi sol, esto es el sabor de una clave de sal Y la rumba, pa' quien, pa' quien, pa' quien, pa' quien El complemento final te pone a bailar, que vos pleneas comience a tocar Yo pongo la salsa y el sazón, y con sabor, un solo de trombón Ataca a tu niño Se cojo Sacale el brillo Gagli, camina Gagli, camina Yo traigo la salsa y ella el sazón, y la timba, pa' quien, pa' quien, pa' quien, pa' quien El bien no va a un clave y ese bongo Y la timba, pa' quien, 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 pa' quien Gary, Wheely y yo, aquí gozando, y la timba, pa' quien, pa' quien, pa' quien, pa' quien Y con plenea que viene guaranchano, y la timba, pa' quien, pa' quien, pa' quien, pa' quien Con la salsa y ella la sazón, con la salsa y ella la sazón, sabor Camina Gary, camina Paquín, paquín, paquín No pongo la salsa y ya está a sazón No pongo la salsa y ya está a sazón Paquín, paquín, paquín Paquín, paquín, paquín Paquín, paquín Gracias por ver el video.